Hello, hello mis niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para la clase de inglés de esta semana vamos a seguir con el mismo tema que estábamos viendo desde la semana pasada y ese tema es la comida. Resulta que la primera clase lo que hicimos fue repasar y saber qué comida es contable y qué comida no es contable. En la clase de hoy les voy a enseñar cómo pueden preguntar y responder acerca de la comida que tienen en su casa y también decir qué cantidad de comida hay. Entonces, mis niños, ya que les dije eso, vamos a empezar con la clase. Lo primero que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo preguntar acerca de la comida y para preguntar se hace de una manera súper sencillita. Recuerden que al principio yo les había hablado del there is y del there are, que significa hay. Entonces acuérdense que el there is se utiliza para una sola cosita y el there are se utiliza para dos o más cosas. La pregunta también necesita ese there is y del there are dependiendo de la cantidad de lo que vayamos a preguntar. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo que viene siendo... Por ejemplo, there is an apple. Hay una manzana. A lo que ustedes, mis niños, pueden responder yes, there is. Yes, there is. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de cuál es la regla o la estructura que debemos seguir para preguntar en inglés. Como lo acabamos de ver en ese ejemplo, is there any apple? A lo que podemos responder yes, there is. Y en el caso de que no haya, vamos a responder no, there isn't. Ahora, vamos a preguntar en el caso que hayan dos o más cosas. Vamos a preguntar ahora por naranjas, oranges. Entonces, les voy a preguntar a ustedes. Ya en este caso no voy a decir is there o there is, sino que vamos a utilizar el there are. Porque recuerden que el there are se utiliza para cuando son dos o más cosas. Entonces, la pregunta sería así. Are there any oranges? Are there any oranges? A lo que ustedes pueden responder yes, there are, o no, there aren't. Yes, there are, o no, there aren't. Entonces, si hablamos de las manzanas, apples, o de las naranjas, oranges, estamos hablando de comida que se puede contar. De countable food. Comida que se puede contar. Pero, ¿qué tal si yo les pregunto acerca de la azúcar o la sal? Recuerden que el azúcar y la sal son comida que no se puede contar. Son uncountable. Y recuerden que para la comida uncountable utilizamos el there is. There is y la palabrita de laito que viene siendo some. Entonces, there is some. Así que para la comida que no se puede contar, la uncountable, siempre tenemos que seguir la estructura de pregunta del there is. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la pregunta ejemplo que viene siendo Is there any sugar? ¿Hay azúcar? A lo que ustedes tienen que responder. Yes, there is. O no, there isn't. Siempre. Vamos a preguntarles ahora por la mermelada, por la jam. Is there any jam? A lo que ustedes pueden responder. Yes, there is. O no, there isn't. Una vez más. Entonces, cuando vamos a preguntar por una sola comida decimos Is there any? Y decimos la comida. A lo que podemos responder. Yes, there is. O no, there isn't. Ahora, si vamos a preguntar por dos o más, decimos Are there any? Y decimos el nombre de la comida. A lo que podemos responder. Yes, there are. O no, there aren't. Ahora, mis niños, vamos a pasar al otro tema. Primero les voy a estar explicando todo lo que necesitemos porque cuando nos reunamos por Webex nos vamos a encargar de hacer todas las actividades. Ok, entonces, la siguiente explicación que necesitamos es para hablar de la cantidad. La cantidad de la comida que es no contable. Resulta que cuando son contables nosotros fácilmente podemos decir Una manzana, dos manzanas, tres naranjas, cinco bananos. Pero cuando decimos azúcar ¿Cómo vamos a decir? Un azúcar, dos azúcar o tres azúcar. No. Para eso es que vamos a estar utilizando el siguiente vocabulario. Ok. Entonces, lo primero es Slice of bread Y eso significa trozo o pedazo de pan Luego tenemos Jar of mayonnaise Y eso significa una jarra o un pote de mayonesa Luego tenemos A bag of sugar Y eso significa una bolsa de azúcar Luego pasamos a A bag of salt Y eso significa una bolsa de sal Muy bien. Ahora pasamos a A carton of milk Y eso significa una caja de leche Después pasamos a A bottle of juice Y eso significa una botella de jugo Ahora vamos por Leaves of lechuz Que significan hojas de lechuga Después vamos a A can of tuna Y eso significa Y eso significa Una lata de atún Listo mis niños Ya que vimos eso Ahora pueden Devolver este video Hasta donde empezamos A decir Para hablar de la cantidad Del alimento Y eso lo vamos a Escribir en nuestro cuaderno Entonces Cómo se dice La cantidad de alimento Por ejemplo De pan De mayonesa De azúcar De sal De lechuga Todo eso Lo vamos a escribir En nuestro cuaderno Y lo vamos a Estudiar Muy bien Para cuando tengamos Nuestra reunión En la sala De Webex Ok Entonces Hagamos eso Por último Mis niños Lo que vamos a Estar haciendo Es A Saber Cómo preguntar Para que ustedes Respondan Con esa cantidad De comida Entonces La primera pregunta El primer tipo De pregunta Que habíamos dicho Era para saber Si había O si no había Comida En nuestra casa Ahora lo que vamos a Hacer es A preguntar Cuánto de esa comida Hay Y es súper facilito Niños Resulta que Para la comida Que es contable Por ejemplo Las manzanas Los huevos Las naranjas Los bananos Las zanahorias Para todo eso Nosotros vamos a Utilizar la palabra How many How many Por ejemplo How many eggs Are there Cuántos huevos Hay How many eggs Are there A lo que ustedes Pueden responder There are two eggs Hay dos huevos O There are three eggs Ok Entonces How many eggs Are there Cuántos huevos Hay A lo que ustedes Pueden responder There are two eggs There are two eggs Dos huevos O There aren't any Ok Entonces There are two eggs O There aren't any Esta última El there aren't any Nos sirve para Decir Que no hay Es decir Si no hay huevos En nuestra casa Vamos a decir There aren't any Ok Listo Eso es cuando nosotros Estamos preguntando Acerca de la comida Que es contable Pero resulta que Para los que no son contables Utilizamos el How much How much La pregunta con este How much Viene siendo How much salt Is there How much salt Is there Recuerden que como Salt es Incontable No se puede contar Siempre utilizamos El Is there O el There is Entonces How much salt Is there A lo que podemos responder There is A bag Of salt O podemos decir There isn't Any Entonces cuando Si hay podemos responder There is A bag Of salt Hay una bolsa De sal O podemos decir There isn't Any Que no hay Nada Bueno mis niños Ahora el reto Que les voy a poner Es que vamos a estar Revisando Las páginas De la 39 Hasta la 43 Porque cuando nos Volvamos a ver En nuestra reunión De Webex Vamos a hacer Todas esas actividades Entonces vamos a ver Bien este video Vamos a repasar Bien las preguntas Y la respuesta Porque cuando nos Encontremos por Webex Vamos a hacer Todas nuestras actividades Bye bye bye